Este es el podcast Café con Rosalía Arte, un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con César Poyatos, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y creador de ProfesTV. Pues ya estamos en un nuevo episodio de Café con Rosalía Arte. Yo ya tengo aquí preparado mi café porque hoy estoy con un gran amigo que es César Poyatos. Hola, César. Hola, Rosa. ¿Qué tal? El placer es mío de compartir este cafecito, en mi caso uno solo doble con hielo, con una gran amiga y compañera del mundo educativo. Ya ves, César. Ahora hablaremos con todo lo que hemos pasado y la de veces que nos hemos encontrado en muchísimos encuentros. Pero bueno, antes de nada empezar, ¿quién es César Poyatos para las personas que nos están escuchando? Pues César es una persona inquieta, apasionada, le encanta el mundo de la educación, de la tecnología. Ha sido profe 15 años en secundaria en el planeta ESO de física y química y matemáticas y ahora mismo soy profesor en la Universidad Autónoma de Madrid en los grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria en las asignaturas de Tecnología Educativa. Has estado en casi todas las etapas, vaya. O sea, en fin, ¿qué es para ti la educación, César? Siempre empezamos este podcast con esta pregunta. ¿Qué es para ti la educación? Pues mira, siempre me estoy replanteando esa pregunta. Yo creo que es una pregunta muy interesante. Pero hace poco lo plasmé en una metáfora visual con una pequeña viñeta en mi cuenta de ProfesTV en Instagram y puse ser maestra es, además incidí en ser maestra porque el mundo educativo es femenino en su gran mayoría, aunque muchas veces destaque el público masculino y por eso hay que poner en valor toda la labor que hacen las maestras y las docentes de secundaria y bachillerato. Entonces, puse ser maestra es creer en lo que tu alumnado puede llegar a ser y ofrecer oportunidades de vuelo. ¿Por qué puse eso? Pues porque educar es ver el gran potencial que tiene cada uno de nuestros estudiantes y ofrecer caminos para que puedan llegar a alcanzarlo y construir su propio proyecto de vida. Así que para mí eso es lo que sería educar. Vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que tenemos que ver en nuestro alumnado, en sí, lo que podemos sacar y conseguir de ellos. Eso es. Bueno, César, yo te conocí hace muchos años. Estaba yo recién empezando en el mundo de la educación y me invitaron a Peñaranda de Bracamonte. Ya ves. Ya ves. Y yo allí llegué, me acuerdo, con Esteban Llorens desde Málaga en tren y, bueno, llegando al hotel te conocí allí al llegar y tú eras el ponente principal del evento, ¿no?, que se estaba organizando allí. A mí me abriste un mundo. A mí me abriste un mundo porque yo acababa de empezar a trabajar y yo traía una gran discusión en mi claustro porque yo quería usar los móviles y todo el rato me lo estaban prohibiendo. Y yo hice un par de proyectos con dispositivos móviles y me costó eso llamadas a despacho. Y, bueno, ahora me río, pero parecía yo como una intrusa haciendo estos proyectos porque era como muy mala. Pero yo estaba consiguiendo unas cosas increíbles con mi alumnado. Cuando yo te vi en aquellas charlas, a mí me alumbraste. Hostia, yo salí de aquellas charlas súper, súper motivada y la verdad que me enfocaste en lo que yo iba buscando, ¿no?, que es el uso de la tecnología en el aula y aprovechar al máximo estos dispositivos, ¿no? La verdad que yo siempre te voy a agradecer esa charla porque, no sé, a mí me abriste un mundo diciendo no soy la única loca en esto, ¿no? Y, bueno, todo el tema del uso de la tecnología, la verdad que tú siempre lo has estado apoyando, el discurso del uso del móvil en el aula, la verdad que te lo vi a ti y siempre me has dejado fascinada en tu etapa de San Diego y San Vicente, ¿no?, del cole donde estuviste, donde tenías unos proyectazos de física y química con tu alumnado y si quieres contarnos un poco de toda esta experiencia. Bueno, pues de aquella etapa, yo me acuerdo, fueron esos años 2010, 2011, 2012, ¿no?, que nos metimos en un grupo de trabajo en el Criblas Acacias con Javier Montagudo, Charo Fernández y tal. Acaban de aparecer las primeras tabletas, primeros iPads, las primeras tabletas Android. Estuvimos ahí explorando cómo integrar los dispositivos móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje y fruto de una colaboración entre colegas, ¿no?, y de ver lo que otros estaban haciendo, de hacer visitas pedagógicas a los centros, saber cómo lo estaban implantando, ya que teníamos solo un aula de tabletas que la compartíamos entre cinco o seis centros de la Comunidad de Madrid. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque nos dio muchas pistas para implementar este tipo de tecnología en el aula y ver qué ventajas nos podían ofrecer y cómo sacarle el máximo potencial, ¿no? Y sobre todo nos dimos cuenta, pues, que servían para contextualizar el aprendizaje, porque la tableta o el móvil iba contigo y podías aprender en cualquier momento y lugar. Eso nos permitía, pues, romper las barreras temporales y espaciales del aprendizaje y hacer un aprendizaje realmente contextualizado. Luego, ya sabes que Javi Montagudo, Mr. App, que le llamamos, arrobajotamonteo, folcilla, ¿no?, en sus diferentes cuentas. No hay una app que no sepa. Es un poco como tú, ¿no? Se sabe todas las apps. Yo siempre que necesito una app, o llamo a Rosa, o llamo a Javi. Y también nos hemos juntado los tres y hemos flipado de allí el taller que nos hemos montado los tres también, que lo hemos vivido. Es verdad, es verdad, es cierto. Y entonces vimos también que no solo servían para consumir información de manera inmediata, sino sobre todo el gran potencial era el potencial creativo, ¿no? Porque con un dispositivo móvil el alumnado puede generar un podcast, con un dispositivo móvil puede generar un documento, una hoja de cálculo. Pero, yo qué sé, en física y química tiene muchísimos sensores. Por ejemplo, un giroscopio que te sirve de acelerómetro. Entonces, tiene mucha transferencia y mucha extrapolación a cualquier ámbito, ¿no?, a cualquier etapa, porque tiene hasta traductor, cámara de fotos, cámara de vídeos. Vamos, que es el dispositivo por excelencia para mí. Y, hombre, para escribir una tesis no es, una tesis doctoral no es, pero para muchísimas cosas tiene muchas posibilidades, ¿no? Y sobre todo en mi alumnado, que en el contexto en el que estaba Rosa, pues, sabes que estaba en un centro con un 70% de inmigración, donde el acceso a la tecnología, pues, era muy complejo y teníamos que requerir de este tipo de proyectos que nos te dían las tabletas o de el dispositivo que cada uno de mis alumnos podía llegar a tener en su bolsillo, que era el teléfono móvil. Sí, como yo me vi en sus momentos y me sigo viendo a día de hoy, ¿no? Pero la verdad que sí, el potencial de los móviles y de lo que son los dispositivos móviles es increíble. Como tú dices, la creatividad es lo primordial de esto, ¿no? Yo siempre lo digo, invertir en un proyecto one-to-one en tu centro de poner tabletas o dispositivos o iPads para sustituir el libro de texto, para eso sigue dejando el libro de texto. O sea, eso no tiene sentido ponerlo, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Sustituir para nada. Siempre es lo que dice el modelo SAM de Puente Dura, que es lo que es redefinir, conseguir cosas inconcebibles hasta ahora, ¿no? Eso es. Cuando tú consigues redefinir la experiencia de aprendizaje es cuando la tecnología cobra sentido. Si no, para eso no la integras. Totalmente de acuerdo. La verdad que de esos proyectos que haces, porque a mí me pasa mucho que cuando yo enseño proyectos con dispositivos móviles, César, la gente, claro, pero eres de historia, es que eres de letras y es más fácil. ¿Ejemplos de proyectos que hayas hecho o aplicaciones que se puedan usar, ya que eres de física y química, del mundo de las ciencias, y darle ideas a estos profes que siempre me dicen que es más fácil en las letras? Bueno, pues como te he comentado anteriormente, desde el uso de los sensores del propio dispositivo a poderle conectar sensores externos, entonces, por ejemplo, le puedes conectar un pHímetro, un medidor de concentración de dióxido de carbono, un sensor, un dinamómetro, se conectan por Bluetooth y recoge todas las medidas que haces por milisegundos, ¿no? Entonces, realmente conviertes el dispositivo móvil en un laboratorio que va contigo, que puedes medir en el patio del colegio, que puedes medir en el pasillo, que puedes medir en la biblioteca, que pueden medir de camino a sus casas. Entonces, ya solo por eso, en el ámbito científico de, me refiero a biología, geología, física y química, ya tienes un sinfín de experimentos que puedes llegar a hacer de manera muy sencilla, ¿no? Pero aparte tiene la hoja de cálculo y demás. Para matemáticas, pues yo me acuerdo que con mi compañero Frutos hicimos gincana fotográfica de matemáticas donde teníamos que encontrar la geometría en el entorno. También hicimos, trabajamos toda la parte de estadística mediante formularios y luego el posterior análisis de esos datos, la media, la mediana, la moda, la desviación típica de todos esos datos que iban haciendo. Yo qué sé, se puede utilizar para cualquier cosa porque al final tienes como si fuese un mini ordenador en tu bolsillo y aparte la posibilidad de la portabilidad, que eso no te lo da, pues por ejemplo un PC o es más complejo también en un portátil y la conectividad, que tienen acceso a internet, ¿no? Entonces yo creo que se suman una serie de variables que el potencial que te ofrece te permite hacer y diseñar experiencias de aprendizaje que sin este tipo de dispositivos serían imposibles de llevar a cabo. Totalmente de acuerdo. Hay una aplicación de Google precisamente, que seguro que la conoces, que es Science Journal, que es como un diario de ciencia que recoge muchos datos de esto, ¿no? Yo es que no soy de ciencia, pero que creo que puede servir mucho a las personas que nos estáis oyendo y sois de ciencias, ¿no? ¿La conoces, César? Sí, sí, esa aplicación es un mashup, es maravillosa. Sparview, Depasco, no sé, hay muchísimas aplicaciones muy específicas de ciencias también, aparte de lo que hemos comentado así como más genérico, pero sí, esa de Google es magnífica. Genial, genial. Bueno, ahora tienes una nueva fase porque dejaste el cole pero te convertiste en profe de universidad. Que yo sepa, estás ahora por la Autónoma de Madrid pero has colaborado también con otras universidades y, bueno, cuéntanos esta experiencia y ahora a qué te estás dedicando realmente. Pues ahora estoy en una etapa muy bonita, muy bonita. A mí me encanta. Lo que estoy haciendo ahora me parece maravilloso, casi hasta mágico, aunque la secundaria la he amado mucho porque dar oportunidades, además en el contexto en el que yo estaba alumnado que sin esas oportunidades no hubiesen tenido acceso a, por ejemplo, a la robótica, a la impresión 3D o a según qué tipo de tecnología para a la hora de desarrollar sus competencias digitales. Pero ahora el momento mágico que estoy es que estoy con futuras maestras y maestros de primaria y de infantil en esa formación inicial del profesorado que es tan esencial. Entonces, tú piensas que el concepto de aula lo tienen difuso porque nunca han estado en un aula y lo tienen idealizado y darles herramientas y oportunidades para que vayan desarrollando su competencia docente, para que vayan desarrollando su competencia digital. Además, tienen una ilusión grandísima a la hora de empezar a desempeñar su práctica profesional. Entonces, piensa que es como si hicieses capacitación docente pero con participantes sin pervertir, que no han pasado por el aula, que no se han maleado y que están ilusionados porque quieren aprender para poder transferir esos aprendizajes a su realidad. Entonces, es maravilloso porque se involucran de lleno en los proyectos. Tú piensas que tengo clase miércoles y viernes y la tengo, normalmente termino sobre las ocho y media, nueve de la noche. Imagínate un viernes y allí los tengo a los setenta en la autónoma. Bueno, ahora tengo menos porque hemos hecho desdoble con el motivo del coronavirus, de toda esta pandemia que estamos viviendo actualmente y estamos haciendo ahora mismo teledocencia. Pero cuando tenías las clases presenciales, yo competía con la pradera de la autónoma que es maravillosa y los festivales y sangriadas que se hacen ahí esos viernes. Y ahí los tenía a todos y a todas enchufadas con la tecnología y queriendo aprender más y dices y eso te llena de satisfacción y te da sobre todo esperanza que otro tipo de educación es posible y que puedes tener mucho impacto en las aulas y beneficiar a muchos más alumnos. Y una nueva generación de docentes, claro está. Una generación de docentes que ya también ha nacido con la tecnología. Eso es. Sí, sí, pero ahí estoy con la frase de Tizcar Lara. Una cosa es nativos digitales y otra cosa es que sean competentes digitales. Ellos, la facilidad de uso la tienen, pero luego a la hora de hacer la transferencia entre lo que saben técnicamente a cómo lo pueden aplicar, pues ahí en ese camino es donde estás tú como guía para abrirles los ojos, abrirles posibilidades de cómo utilizar ese tipo de tecnología en beneficio del aprendizaje de sus futuros estudiantes. Sí, claro, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Y qué importante la formación inicial al profesorado, ¿no? O sea, algo que también se ha hablado mucho, ¿no? Es todo esto algo que también se habla de la formación inicial al profesorado y además también de una competencia digital docente, ¿no? Eso es. Es que es importantísimo y, bueno, lo bueno que puedo aportarles yo ahí, yo a lo mejor no soy un profesor universitario con un perfil mega académico, aunque sí hice mi doctorado y demás, pero yo no me he dedicado toda la vida a investigar, ¿no? Desde que salí de la facultad y he estado a pie de aula, ¿no? A pie de cañón y desde mi experiencia lo que sí que les puedo dar es muchos ejemplos prácticos y mucho aterrizaje al aula, ¿no? No quedarnos en el mundo de las ideas y de los marcos teóricos y saber aterrizar y trasladar eso a propuestas reales con rigor curricular, ¿no? Que yo creo que eso también es importante. Pues sí, totalmente de acuerdo. La verdad que, además de todo esto, tú también, últimamente, en los talleres, charlas donde nos hemos encontrado, hablas mucho de los paisajes de aprendizaje, se está escuchando mucho esto, pero para mí la primera persona a la que se lo escuché hablar fue a ti. De hecho, también has escrito sobre ello y, bueno, estás totalmente inmerso con este tema. Para que nos hables un poco de qué es esto de los paisajes de aprendizaje. Bien, pues los paisajes de aprendizaje vienen de las escuelas Cecil de Australia, donde las escuelas Cecil son de las más innovadoras del planeta y allí fue nuestro compañero de equipo del programa Profes Innovadores, Alfredo Hernando, en su viaje a la vuelta al mundo en ese proyecto que se llama Escuela 21. Escuela 21, sí. Eso es. Que se puede descargar el libro, ¿no? Desde la web de Fundación Telefónica, ¿no? Eso es. Está el libro en Creative Commons y lo podéis descargar. Lo que fue su año, se pilló un año sabático viajando por el mundo y visitando las escuelas más innovadoras del planeta y allí descubrió los paisajes de aprendizaje. Cuando llegó allí ya habían estado las misioneras de Nazaret, las del Colegio Montserrat y el Nazareto Porto y demás y ya lo estaban transfiriendo aquí pero a mí el que me lo contó fue Alfredo, ¿no? Y nada, es un modelo pedagógico en el cual cruza las inteligencias múltiples y la taxonomía de Bloom. Me da igual que lo llames inteligencias múltiples, sobre esto hay mucho debate o que lo llames competencias clave, ¿no? Porque al final inteligencia lógico-matemático, competencia científico-matemática, inteligencia interpersonal, competencia social y ciudadana, pues así podríamos, visual-espacial, pues podríamos ir a las artísticas y el sentido de iniciativa emprendedor podríamos ir a la intrapersonal, ¿no? Sí. Yo creo que sería cruzar las competencias clave con procesos cognitivos, ¿no? Con la taxonomía de Bloom revisada. Entonces, tenemos, por un lado, todas las competencias y las cruzamos, en este caso, las inteligencias, ocho inteligencias múltiples se cruzan con esos niveles de pensamiento de Bloom que son seis, seis por ocho, cuarenta y ocho y puedes ofrecer hasta cuarenta y ocho actividades en las cuales las enfocas desde el prisma de según qué competencia vas a desarrollar y con procesos cognitivos diversos desde el pensamiento de más bajo nivel recordar hasta el pensamiento de más alto nivel crear, ¿no? Entonces, ¿eso qué permite? Permite la personalización del aprendizaje porque permite, se ofrecen múltiples actividades donde cada alumno va eligiendo su propio itinerario en base a cómo va descubriendo, cómo aprende, dónde tiene más facilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A mí, tú sabes que me encanta dibujar, que yo si no asocio un concepto a una imagen no lo entiendo y alguno dirá, jo, es que eres de ciencias, ¿cómo te pasa eso? Digo, no pasa nada, si eso no solo me pasa a mí y no me voy a, las comparaciones son odiosas y más esta que voy a poner, no me considero lo que voy a decir ahora, pero es una cita que me encanta de Einstein, que dice Einstein, si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo. No lo entiendo, sí. Entonces, Einstein siempre intentaba hacer un boceto, un esquema o una analogía, una metáfora visual para comprender un concepto. Por tanto, yo sé que yo proceso la información haciéndome mapas visuales donde intento sintetizar en una imagen un concepto a lo mejor complejo o abstracto, ¿no? Y hay gente que aprende más con un resumen, ¿no? Pues bien, fenomenal, yo jamás me hago un resumen. Esa soy yo, yo me escribo todo. Claro, yo no escribo nada. Entonces, gente que procesa la información de manera más verbal, ¿no? Pues como pueda ser tú o yo que lo hago más visual a la hora de hacer ese procesamiento. Claro, si yo soy el profe que aprendo haciéndome resúmenes, ¿qué es lo que le voy a pedir a mis alumnos? Resumen, resumen, resumen. Y entonces estoy perdiendo a parte de mi alumnado. Si yo soy el visual y solo les pido mapa mental o un sketchnoting o lo que quiera pedirles como producto, estoy perdiendo a aquellos que aprenden con el resumen o los lógico-matemáticos que puedan aprender más con un esquema o con la jerarquización de la información. Entonces, ofrecer un amplio abanico de actividades permite al alumnado ver cómo va a procesar esa información para luego convertirla en conocimiento, ¿no? Y yo creo que al final, como tú me has preguntado que era educar, ¿no? Ofrecer oportunidades, te decía, para que cada uno logre su proyecto de vida, ¿no? Entonces, para que cada uno logre su proyecto, cada uno tiene que recorrer su camino, cada uno, y entonces la personalización es súper importante y es el gran reto del momento actual para que cada uno pueda encontrar sus fortalezas, cómo aprende, cómo procesa la información y desarrolle esas habilidades del online learning, ¿no? De aprendizaje para toda la vida. Para toda la vida y también atender a la diversidad, ¿no? Eso es, y atender a la diversidad, eso también es, claro, al ser una herramienta de personalización, la atención a la diversidad juega ahí un factor clave, ¿no? Fíjate, hicimos hace poco una publicación que se llamaba Aprendizaje personalizado con TIC y lo que hicimos fue llevar los paisajes de aprendizaje a alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, llevamos esos paisajes a centros donde había alumnado motórico, donde había TEAS, donde había DAO, ¿no? Y cómo los paisajes les ayudaba no solo en centros específicos, sino también en centros normales donde los alumnos están incluidos y con el paisaje de manera inclusiva con su grupo referente y donde todos los alumnos están trabajando el mismo paisaje, pero el alumnado que tenga, a lo mejor, más capacidades, tiene actividades de ampliación y donde, por ejemplo, el alumnado que tiene alguna necesidad como puede ser un TEA, pues a lo mejor tiene la actividad y está adaptada con pictogramas, ¿no? A lo que se les está pidiendo y eso me lo permite hacer los paisajes de aprendizaje que, por cierto, lo trajo Alfredo aquí, pero lo tuneamos entre todo el equipo de profes innovadores, Siro López, Charo Fernández, Monse, bueno, pues... El equipazo, el equipazo. Todo el equipo ese le dimos varias capas, la de digitalización, la de gamificación, etcétera, ¿no? Para llegar a donde ahora mismo el producto que tenemos. Pero tengo entendido que la herramienta que más te gusta para diseñar paisajes de aprendizaje es Genially o dime si me equivoco. Pues efectivamente, Rosa, Genially, yo soy fan de Genially no solo para hacer paisajes de aprendizaje sino para hacer presentaciones interactivas, infografías, etcétera. Es cierto que cuando empezamos a hacer los paisajes de aprendizaje, Genially, no sé si existía, te hablo de 2011, 2012, y he de decir y de reconocer que mis primeros paisajes fueron con ThinLin, que lo descubrí en la academia de Apple Distinguished Educators de Cork de 2013, que lo estaban haciendo los americanos, estaban haciendo App Smashing y hacían App Smashing con ThinLin y entonces vi que era la herramienta ideal para hacer secuencias didácticas, interactivas y empecé a hacerlos con ThinLin. Pero en cuanto salió Genially, que ofrece muchas más funcionalidades, es como la cuenta free de Genially, es como la cuenta pro de ThinLin y aparte que era desarrollo español de cordobeses y mucho más intuitiva, más fácil de manejar, está en castellano y me fui directamente a Genially a hacer esos paisajes y desde entonces ahí sigo con Genially a tope. ¿Y ejemplos de paisajes de aprendizaje que podamos ver para tener idea? Porque a lo mejor hay gente que no ha escuchado esto en su vida ahora mismo y dice ¿dónde me puedo asomar a ver cosillas de esto? Pues mira, existe un monográfico de paisajes de aprendizaje que sacamos en la revista Educadores y ahí tienes varios ejemplos. En la página paisajesdeaprendizaje.com también tienes buenas prácticas y ejemplos de varias asignaturas y niveles educativos. También tenemos la guía que la podéis descargar también en internet si buscáis aprendizaje personalizado con TIC que es de ese proyecto que hicimos en 5 o 6 coles con alumnado de necesidades educativas especiales que también vais a ver cómo adaptarlo a esa atención a la diversidad. Y también tenemos que esa es una guía que ha hecho la Comunidad de Madrid que la ha escrito Alfredo Hernando Montse Poyatos y Charo Fernández sobre paisajes de aprendizaje y hay más de 20 paisajes de aprendizaje documentados y buscáis paisajes de aprendizaje Comunidad de Madrid y os sale el EPAF que os lo podéis descargar. De todos modos podéis descargaros todos desde mi página web yo tengo una sección específica de paisajes de aprendizaje profes.tv barra paisajes de aprendizaje de todos modos te dejaré la URL por si la quieres poner en el post Rosa y desde ahí podéis podéis descargaros todos esos recursos que os acabo de mencionar anteriormente. Genial, genial todos estos datos me los estaba apuntando vaya o sea que lo que me ha entrado ahora es morriñas César que nos íbamos a ir este verano a Estados Unidos íbamos a estar en el Infinity Loop y este coronavirus Sí, sí hubiese sido para mí ha sido una de las experiencias formativas más interesantes que he tenido en la academia de Apple Sí, sí volvería con los ojos cerrados yo tuve la suerte que nos dio un curso de cómo hacer presentaciones Nancy Duarte en 2013 Ya ves la madre de las presentaciones la madre de las presentaciones y estuvimos allí tres días con ella aprendiendo a hacer presentaciones y bueno mejoraron las mías sustancialmente después de la cápita que nos dio Nancy Ya ves y quien te ha visto en directo lo sabe porque tú marcas la diferencia con tus presentaciones vaya Bueno, todo se lo debo a la gran cajuna que nos abrió los ojos allí en el diseño A mí también me recomendaste mucho de hecho me leí su libro a raíz de esto y la academia de Apple la verdad yo porque no coincidimos tú estuviste antes yo fui después y yo tuve la oportunidad de estar con el desarrollador de Keynote y el de Final Cut o sea yo tuve ahí unos cursos que yo diciendo no puede ser que esté aprendiendo esto es increíble y para los que nos escucháis pues este año habían abierto otra vez la academia que era el ¿qué aniversario de Apple Distinguished? El 25 aniversario El 25 iba a ser en California y lo que nos solíamos era que nos iban a llevar al teatro de Steve Jobs pero el querido coronavirus nos la ha fastidiado Sí, sí nos íbamos a ir Rosa y yo allí a compartir a conocer otros profes y a generar conocimiento colectivo pero nada y a disfrutar también porque también tenemos parte de ocio Hombre, claro, claro pero yo la verdad que siempre que me siento contigo o me llevo un libro o aprendo algo algo anotado algo que sé que me llevo en la mochila para mejorar mi práctica docente vaya Es mutuo Es mutuo, Rosa Es mutuo eso Bueno, pues vamos con con tu proyecto ProfesTV Nos salvaste en las tardes del confinamiento con tus tardeos César y bendito Procreate porque yo no sabía por dónde meterle mano y eres un máquina con el Procreate ¿Cómo nace ProfesTV? Y bueno ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vamos a esperar de tu web y de tus redes sociales con ProfesTV? Pues mira esto es como lo del Design Thinking ¿no? Que se sabe cómo empieza y no se sabe cómo termina ¿no? ProfesTV nació pues yo dejé el colegio ya te dije hace tres cursos y yo en el colegio tenía QuímicaTV Química.tv y tenía mi canal de YouTube de Química donde grababa Que lo estabas petando también lo estabas petando en el canal de YouTube y ahí lo dejaste Sí es que ahí ese canal nació porque me dieron la baja porque tuve una tenosinovitis en mi mano izquierda y no me ponían sustituto en el colegio y entonces tenía a mis niños parados y lo que hice fue grabarme unos vídeos en formato Flip Classroom para que por lo menos tuvieran la base que pudieran ir avanzando entonces les puse unas secuencias de actividades les grabé esos vídeos mientras me encontraban un sustituto ¿no? Y lo que pasa es que claro eso no lo alimenté porque lo grabé todos seguidos de hecho si os fijáis tengo la mano izquierda que parece un muñón la tengo ahí de palo entonces me maqueté todos esos vídeos y registré el dominio química TV para que fuera más fácil redirigirlo y ponerles ahí toda la secuencia de actividades etcétera yo imparto tecnología educativa dije bueno pues voy a hacer pequeños pildorazos de vídeo pues yo que sé qué es el conectivismo en qué consiste el T-Pack o el SAMR incluso instrumentales como pueden ser tutoriales como los que tú tienes en tu canal ¿no? de para profesorado de cómo usar Google Classroom yo que sé pues esa era un poco la idea de lo que nació ¿no? lo que pasa es que montar el Moodle del Autónoma los recursos las clases pues no me dio tiempo a grabar vídeos y me lo llevé bueno pues al Innovator a ver cómo le podía dar un aire a eso y a ver en qué lo podía transformar y mejorar para poder hacer llegar mejor mi materia a mis estudiantes de magisterio y bueno pues por una cosa o por otra llegó la pandemia ¿no? y activé la cuenta que la tenía ahí muy parada pues primero haciendo dibujos de lo que iba sintiendo y de lo que pensaba en esos momentos ¿no? con pequeñas cómics muy sencillos porque tampoco mis dibujos son muy complejos ¿no? pero así para mí sí porque yo no sé dibujar yo lo consigo contigo pero que lo que para ti es sencillo para otros es un mundo bueno sí eso eso no tiene ningún mérito es simplemente la aplicación Procreate que casi te hace las líneas por ti o sea que que eso yo creo yo tampoco a mí me gusta dibujar pero tampoco me considero yo que sé no soy yo sugaro ¿sabes? o Pedro Villarrubia que para mí o Lucía ¿no? que son pues gente a la que o el profesor Potachoff no, no, no en ese ámbito yo desde mi sencillez y desde los tres garabatos que sé hacer que no sé hacer más pues intento expresarme ¿no? y me gusta mucho pero tampoco es que técnicamente sea un gran dotado ¿no? en el tema del dibujo lo que pasa es que bueno pues a raíz de eso pues empezó a escribirme la gente por WhatsApp oye tío ¿cómo haces esos dibujos? ¿podrías hacernos un tutorial de Procreate? ¿cómo lo ves? por favor no sé qué bueno total que hice un sondeo y puse venga ¿quién quiere? ¿quién se apunta? si sale más de 10 lo hacemos y contestaron 150 y lo petaste y empezamos a hacer el primer tardeo y de ese primer tardeo segundo tardeo creativo tercer tardeo creativo hasta ahora y luego ya cuando levantaron el estado de alarma yo necesitaba hacer una desconexión ¿no? porque eso sí que nos sirvió a muchos para evadirnos ¿no? durante el confinamiento pero ya necesitaba apartarme de las pantallas porque habían sido muchas clases virtuales mucho teletrabajo creo que nos pasó a todos nos pasó a todos sí y quise hacer un off yo qué sé para salir al campo a respirar para ir a la playa para pues eso tomar aire que fíjate y ahora había programado porque había pasado todo el tsunami este inicio del curso y había programado volver con el Profestv porque me seguían pidiendo los compañeros pues que compartiera más recursos con directos y fíjate que salimos ahora y justo nos vuelven a confinar o sea que digo matemática pura hija llevan la negra encima pero no se pretende yo la verdad que además hiciste dibujos muy buenos publicados en tu perfil de Instagram donde animabas al profesorado y hacías muy buenas viñetas o sea ya no solamente enseñar Procreate sino que también mandabas mensajes de ayuda con los diseños y los dibujos que estabas haciendo sí bueno era una forma simplemente de expresarme y de dejarme ir y de poner en una viñeta o en un dibujo lo que sentía lo que pensaba porque de lo frío que era la teledocencia del gran esfuerzo que estaban haciendo los docentes en ese momento pues era un poquito el día a día bueno si uno lo sigue puede ver en qué contexto están dibujados pues no no abandones el proyecto porque es súper bonito y la verdad que tienes mucho que aportar y ya no solamente enseñar Procreate sino también crear vídeos como estabas comentando sabes muchísimo con muchísimos estudios científicos tienes mucho que aportarnos así que yo desde aquí te animo lo que pasa que sé que la frase nuestra es no me da la vida no nos da la vida Rosa pero sí dentro de lo que se puede yo ya yo creo que sí que voy a me he puesto como reto sacar este año varios cursos de algo que me han solicitado muchos compañeros que son de presentaciones efectivas mira justo antes hemos hablado de lo de Nancy Duarte entonces de todo lo que he aprendido no solo de Nancy Duarte sino de lecturas como yo que sé presentaciones CEN de Gary Reynolds o el curso de presentaciones eficaces de la Comunidad de Madrid que hice hace años entonces yo creo que voy a hacer una secuencia de píldoras de presentaciones porque además es un contenido curricular mío en la universidad tanto en el grado de Magisterio Infantil y Primaria para que le sirva a las futuras maestras pero también que sirva a docentes en activo bueno pues ya sabes que tienes a tu fan number one ahí apuntada a la primera pues muchísimas gracias Rosa tú ya sabes que yo también estoy suscrito a Lecciones de Historia a tu canal de Rosaliarte a los podcast ahí a todo a tope a tope mira yo te escuché cuando estábamos en el confinamiento creo que tuviste una cerveza con ay con Niuco con con Chema con Chema Lázaro que no me salía y hablabais de un curso de cursera de aprender a aprender ¿lo recomiendas? no es que estuvisteis ahí hablando del tema yo lo pillé no me enteraba si hay un curso bueno yo recomiendo varios de cursera tiene una cantidad de cursos buenísimo venga pues recomienda que apuntamos venga pues te voy a dar un top 3 a ver de cursera del top 3 que que yo me haya hecho mira el de gamificación de Kevin Werbach que bueno está pensado para 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 empresa pero si lo miras con sombrero de docente eres capaz de transferir esos aprendizajes a tu aula ese te da las bases de la gamificación que no es hacer tres jueguecitos de cartas que que lleva implícito otras cosas para desarrollar y potenciar esa esa motivación intrínseca en este caso de tu alumnado ese es un más half ser más creativo soy de la universidad de Monterrey también está muy muy bien ese también te da claves para trabajar la creatividad en el aula eso está francamente bien y sin duda yo creo que el mejor de todos es el de aprender a aprender de de Bárbara Oakley que desde una base de neuro y de una forma muy sencilla es capaz de transmitir conceptos muy abstractos sobre cómo aprendemos ¿no? básicamente es una versión ampliada del podcast que tuviste el otro día con Héctor por así decirlo sí sí bueno y Héctor da para tres libros madre mía de hecho una hora estuve con él y se me pasó volando pues me voy a apuntar estos tres vaya entiendo que son cursos gratis de pago César ¿cómo va esto? son cursos curseras son MOOCs son cursos masivos online en abierto no tutorizados donde la mayoría de las actividades son tipo test o son peer-to-peer un aprendizaje entre iguales que uno sube su producto y evalúa el producto de algún compañero y lo único que es de pago si quieres certificarlo si quieres el titulito de la universidad de Pensilvania para el de gamificación o de la universidad de Menterrey o de la universidad de Oakland si quieres tener esos títulos pues ya abonas la cantidad que te digan pero hacer el curso ver el curso es totalmente gratuito vale vale pues apuntado queda aquí no sé si nos quieres decir algo más que tengamos que apuntarnos no sé algún libro que nos recomiendas de estos así últimos que hayan salido algo que nos recomiendes pues mira el de aprender aprender de Barbara Oakley ese también está francamente bien pues te recomiendo ese vale pues este no lo tengo yo en mi lista bueno y de presentaciones ha sacado un resumen de todos sus libros está Nancy Duarte con la universidad de Harvard que espérate que te lo busco que lo tengo aquí que me llegó el otro día mira es guías HBR presentaciones persuasivas que es una mezcla de sus dos libros de resonancia y de slideology y ese libro también está francamente bien porque lo he estado ojeando y vamos simplemente si no te quieres comprar resonancia y slideology pues tienes la mezcla de las dos y luego adaptado un poquito al contexto docente porque está hecho para el profesorado de Harvard o sea que ese también está muy bien ves te lo digo yo que me llevo más cosas a mi mochila cuando yo cuando hablo contigo es increíble lo que no me va a dar ya la librería para tanto libro dios mío tengo que ir donando cosas tal cual tal cual bueno el kindle el kindle también lo tengo petado igual que yo vamos está todo sobresaturado ay dios mío bueno César yo la verdad que he disfrutado un montón contigo este café no sé si quieres contarnos algo más pero yo me llevo un montón de cosas me llevo el uso de móviles aplicaciones la formación inicial al profesorado paisajes de aprendizaje el Profest TV cursos de cursera libros vamos este podcast va completito nosotros siempre vamos completito si es lo que tienen cuando hacemos en vez de un design thinking nos hacemos un design drinking con una buena cerveza compartiendo con unos compañeros allí conocimiento pues eso siempre es enriquecedor para todos y nada deseando poder verte en presencial tomarme en vez de un café una cerveza y compartir aplicaciones proyectos e ilusiones de cara al futuro eso además que recarga pilas hay momentos que están siendo duros esta situación pero es verdad se echa de menos eso porque el contacto humano el vernos abrazarnos y aunque estemos hablando de trabajo pero nos recarga las pilas y a veces lo he hecho en falta hemos pasado muy buenos momentos y espero que lleguen pronto la verdad que aunque la tecnología nos une pero es necesario esa cerveza como tú dices di que sí Rosa ha puntado que da eso pues César yo te doy las gracias por participar de verdad que ha sido un placer que sigas aportando tantísimo a la educación y a la formación del profesorado porque eres muy necesario ya te digo que a mí me diste la energía necesaria para impulsar toda la tecnología que uso en el aula yo en mi caso a día de hoy y de verdad que mil gracias por dedicar tu tiempo un ratito a estar hoy aquí en el podcast igualmente Rosa el placer ha sido mío me he encontrado muy a gusto contigo aunque sea mirando una pantalla y lo dicho el próximo podcast lo grabamos en directo con una cerveza eso un abrazo un abrazo chao chao